Tierra amarga. Capítulo 21. Los celos se apoderan de Zuhaia y una grave crisis está a punto de desatarse en la mansión de los Yaman. Mientras Yilmaz y la doctora Mujan avanzan en su relación, los celos abrazan por dentro a Zuhaia. A la par, Demir, que solo piensa en acabar con Yilmaz, actuará de nuevo. Poco después, la institutriz Ninmed llega a la mansión, donde es recibida por Junkar y Zuhaia. Por primera vez, Junkar comienza a mirar a su hijo con sospecha. ¿Podrá Gafur confesar su colaboración con Demir a Junkar? Se enterará Junkar de otros planes y secretos relacionados con su hijo. Una grave crisis está a punto de desatarse en la mansión de los Yaman y en su Kurova. ¿Se convertirá el odio en amor y el amor en odio? Un encuentro entre Fekeli y Demir hará saltar todo por los aires. Un encuentro entre Fekeli y Demir. ¡Gracias!